Y es como siempre, un gusto, es una alegría charlar, conocer, preguntar, que nos cuente ella qué está pasando allí en Mendoza 1247 en la Asociación Chicos, que es este organismo vivo, este grupo de personas que trabajan en pro de los chicos de la calle y de los chicos en situación de calle desde hace tanto tiempo. Estamos en contacto con quien es directora de la Asociación Civil Chicos, insisto, allí en Mendoza 1247, cuyo teléfono es 480-2707, o mejor dicho, 4-802-707. Estamos en contacto con Marcela La Pena, Marcela, Valeria y Sergio, te saludamos. Bienvenida, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Sergio, Valeria, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo la pasaron en familia? Bien, bien, organizamos el día viernes, un almuerzo navideño. El viernes era una ciudad rara, después de... La verdad que fue una semana tremenda después de la inundación y después de todos los sucesos de saqueos, robos y demás. La verdad que, bueno, fue un almuerzo navideño diferente al de otros años, pero la pasamos muy bien con los chicos también. La Asociación Chicos nació a mediados de 1992 de la mano de un grupo de integrantes de la comunidad preocupados por la problemática de los denominados chicos de la calle. Marcela, el tema de saqueos, el tema de lo que vivimos la semana anterior, el tema de la llamada, tormenta del siglo, repercutió profundamente en zonas de las que llegan los chicos con los que Asociación Chicos trabaja. ¿Cómo lo vivieron los chicos en relación a la asociación? La verdad es que el centro de vida es un espacio donde pretendemos cobijar y albergar y alojar lo que nosotros decimos que son descuidos históricos. La verdad es que no es una sorpresa que, más allá de las dimensiones de la tormenta, que obvio que era impensado, pero nosotros al margen de estos sucesos puntuales, nuestra tarea es tratar de ofrecerles un lugar siempre a los chicos porque estos descuidos históricos nos dejan a la intemperie en muchas ocasiones mucho más invisibles que la de la semana pasada. La semana pasada fue diferente porque la magnitud de este fenómeno confunde mucho. Los chicos no terminaban de poder simbolizar de qué se trataba esto del saqueo, del robo, de que les iban a dar comida, de esta necesidad siempre instalada, siempre vigente en todo caso, pero esta vez, por lo que pudimos escuchar, agitada por otros que ni siquiera eran la gente del barrio. Entonces, por ahí lo que más nos preocupaba a nosotros y por eso queríamos estar cerca de los chicos es que no vuelvan a ser puestos como expuestos nuevamente ante necesidades que no les son propias y ante intereses que son de otros y que nunca van a ser los chicos los que se beneficien de estas maniobras poco claras, ¿no? Claro. ¿Y cuáles eran las preguntas más frecuentes de los chicos, Marcela? No, se preocupaban mucho de quiénes eran y lo que veíamos, quiénes eran esta gente que no conocían. Por otro lado, también había una cosa muy genuina de quienes están siempre en la esquina, de quienes están siempre ahí y que si aparecía la opción de que iban a repartir mercadería, claro que se enganchaban en esto, después cuando no era esto, los territorios ya no son como los chicos, no son expresiones puras, ¿no? Hablamos siempre de una forma que tiene Juan Carlos Volnovich de nombrar algo en relación a los chicos que dice, no son del todo niños, no son del todo delincuentes, no son del todo abusados, no son del todo víctimas, no son del todo de nada de eso, son un poquito de todo y bueno, y en esa mezcla compleja es donde tratamos de movernos y trabajar. Por otra parte, los chicos que yo conocí de asociación chicos y otros, por supuesto, tienen un grado de lucidez, un grado de comprensión de lo que sucede, de una claridad abismal, muchas veces son ellos mismos quienes más claras, tienen muchas cosas, Marcela. Sí, sí, es la famosa universidad de la clase, ¿no? Es como que pueden tener el pulso de algunas cosas que están pasando, mucho más que nosotros, que a veces lo vemos, lo seguimos por los medios, ¿no? Tal cual. Entonces, hay algo de eso que pueden ver, pero también el hecho de perderse un análisis un poco más amplio, también es justamente eso lo que los expone, porque a veces no saben para quién están jugando, a veces no saben quién es el que gana con el caos y con el desorden de la ciudad. Y nosotros tampoco a veces llegamos a leer quiénes son los que ganan, si lo que tenemos es la certeza de quiénes son los que pierden, y la mayoría de las veces son ellos. Entonces, tratamos de aconsejarlos de que era una buena opción resguardarse, y siempre entendemos que estas fechas, que son tan conmovedoras desde distintos lugares para muchos, una buena opción es encontrarnos y estar juntos entre nosotros para poder cuidarnos. Claro, Marcela, ¿y cómo les ha ido con todo el tema de la panificación? Sabemos que ustedes están trabajando mucho con Levavida, y que las fiestas, bueno, es un momento importante, ¿no?, para este emprendimiento. Sí, bueno, este año también estuvo muy afectado por esta situación que estaba compleja, ¿no?, la situación como para salir a pensar en hacer difusión de la venta navideña, pero bueno, sí, tenemos en el centro de día para la venta pan dulce, budines, panetones, como todos los años, y tenemos también los productos de los talleres de capacitación laboral, que hay remeras hechas, estampadas por los chicos del taller de ferigrafía, y unos títeres preciosos de personajes animales, el taller de artesanías, y tenemos los instrumentos musicales, que es el taller de carpintería. Todo esto está a la venta para los regalos navideños y de fin de año, que bueno, que a los chicos siempre les produce mucho entusiasmo que la gente venga a comprar los regalos acá, porque más sabe que ellos tienen la ganancia de la venta de ese producto, es también la aceptación de, bueno, de que hay otros que están eligiendo comprar las cosas que ellos producen, que por cierto son muy lindas, de buena calidad, y que la idea es que la gente las compre por eso, ¿no?, porque están buenos y no porque sea una actitud de beneficencia, que es lo que nosotros siempre, del lugar que tratamos de corrernos. Estamos viendo el Facebook de Asociación Chicos, hay fotografías, por supuesto, de distintos momentos, situaciones, acciones, por parte de la asociación, y hay una foto en donde se ve en primerísimo plano una remera blanca con un estampado en serigrafía, con colores que van a través del rojo, el anaranjado, el amarillo, el azul, que dice, está genial esta remera, me encanta. Chicos, protagonistas del presente, todo el futuro, todos los derechos, y un estampado realmente fantástico, Marcela. ¿Esta remera está en stock? Esa remera está a la venta, pero esa remera aparte está a la venta recién desde hoy, porque esa remera la diseñamos exclusivamente, si vos ves en el diseño vas a encontrar distintos momentos en lo que es el centro de vida, vas a encontrar una grulla, que es el taller de Onigabi, vas a encontrar un grupo de chicos jugando al ping-pong, otros tocando, otros leyendo en nuestra biblioteca, otros chicos que están tocando los instrumentos del taller de música, entonces es como una postal de distintos momentos del centro de vida, y esa remera la imprimimos entre todos los adultos de regalo sorpresa para lo que fue el viernes, el almuerzo navideño. Entonces, después sí quedan algunas remeras para la venta, porque pasa lo que nos pasa a todos, que nos parece lindísima, y que nos entusiasma tener una para acompañar ese proyecto. Bien, y algo que también decimos, vos lo decías hace minutos, y acá lo charlábamos con Vale, tiene que ver con que la gente compre estos productos, por ejemplo, los de la panificadora Leva Vida, porque son realmente no ricos, muy ricos, muy ricos. Has tenido la oportunidad de probarlo, Sergio, ese año no, porque nos colgamos y no mandamos los regalitos a nuestros amigos que nos acompañan siempre, pero ya se ganan. Por favor, ni hablar, ni hablar. Marcela, repasemos, lo que hay en stock para que la gente pueda acercarse, pueda comprar, pueda colaborar, y a dónde y cómo. Estamos en Mendoza, 1247, estamos desde las 8 y media de la mañana, y bueno, tenemos remeras del taller de serigrafía, con estampas diversas de niños y de adultos, tenemos pandulces, budines y panetones de lo que es Leva Vida, los títeres del taller de artesanías, y hay instrumentos musicales del taller de música, que son cajones peruanos, bongos, cajas. Qué lindo sería que alguna vez los chicos vinieran a tocar acá al estudio. Uy, les encantaría. Ya terminaron la gira de este año, pero estuvieron tocando este año el grupo que se llama Tocando Madera, que es un grupo formado en el taller de música. Estuvo tocando en diferentes lugares con los compañeros que coordinan esa actividad, con Patricio, Ani y el Negro, y estuvieron en el Amusto, en la Labardén, en el Distrito Centro, en otros centros de días amigos, bueno, y estuvieron tocando en una gira que terminó, culminó con la muestra de fin de año nuestra, en el centro de día, donde se les entregó a cada uno de ellos un compact de, bueno, del producto de todo el año de trabajo, que fue un momento muy emocionante. A lo mejor lo ves en el Facebook, que hay uno de los chicos con, parece un trofeo en alto, y es el CD que grabaron. Lo vamos a... A ellos les encantaría algún día ir a tocar, así que lo pensamos para el año que viene, lo organizamos. Dale, perfecto. Eso va a ser así, dalo por hecho, y va a ser un placer recibirlos como siempre. Mendoza 1247, es la dirección de Asociación Chicos, el teléfono es 4802 707. Hay en este día, mañana, el viernes, durante todos estos días, productos riquísimos, muy buenas estampas, muy buenas prendas también para comprar allí. Marcela, muchísimas gracias, estamos en permanente contacto y adelante siempre. Gracias. Gracias, un abrazo a ustedes. Un beso. Se llama Marcela La Penna, es la directora de la Asociación Chicos, que también tiene una página web, chicosrosario.org.ar, chicosrosario.org.ar y en Facebook, Asociación Chicos.